San Antonio Abba Antonio nació en el año 251 en Egipto. Él quiso realizar las palabras del Señor. Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto posees y dáselo a los pobres. Dio cuanto poseía y le suplicó a un viejo ermitaño que le enseñara a vivir una vida santa. Visitó a muchos eremitas y trató de imitarlos. Se retiró al desierto viviendo como ermitaño por muchos años. Se dedicó al silencio, al rezo y la penitencia. Durante más de 20 años fue tentado por el diablo, pero venció la tentación con la oración y el sacrificio. Mucha gente iba a él en busca de consejo y él los guiaba hacia la santidad. Así fundó el primer monasterio por lo que es llamado padre de la vida monástica y patriarca de los monjes. Sus milagros condujeron tanta gente hacia él que huyó de nuevo hacia el desierto, donde vivió trabajando y orando. San Antanasio, al escribir la historia de su vida, dice que el saber la forma en que Antonio vivió es una buena guía para la virtud. En el año 305, Antonio fundó una comunidad religiosa de ermitaños. Murió en 356 a los 105 años de edad.